muy buenas tardes estimados amigos canal rayo de luz venimos hoy también a dejar un rayo de luz y esperanza a josé david vamos a ver cómo está josé david el día de hoy y ahí tenemos a nuestro amigo cuto cuto cómo estás cuto 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 y ahí está porque es que se llama cuto porque el rabo lo tiene cortado de forma natural ya nació así cuto baña bueno así está cuto sin cola muy bien como estamos josé david y doña marialena cómo están la tarde cansada porque así cuesta si se cortó también hay que tener cuidado si vi ahí un mante de josé david que lo tenía también eso debería de ponerlo eso le ayuda un poco a resbala todo cuestaña hay que tener cuidado llamar a lena josé david cómo estás bien todo bien qué tal la escuela bien te han dejado tareas sí ayer fue a traer tareas y a dejar tareas ya es cumplido o ya fallado no 100 puntos 100 de 100 puntos sacó entonces josé david entonces que alegre que josé david si se pone pilas y josé david no han pedido útiles y no los tenemos o todos los uniforme todavía todavía no bueno ok mochilas ya tienes ya agua y uno que me compró un papá y uno que me compró un papá y uno que me compró ah pues chico entonces va a tener dos mochilas está bueno pues sabes muy bien bueno josé david que estás haciendo ahorita el almuerzo que lo que estás haciendo de muerto agua guacamol va a ser entonces aquí josé david este va a ser el almuerzo de josé david vean ustedes el guacamole ok guacamole solo guacamole ah bueno si puede ser aguacate limón y que más se vuelve a sal se vuelve también apuche que entonces josé david te va a hacer su almuerzo que es un delicioso guacamole dale vamos a ver cómo hace josé david su guacamole muy bien excelente y su ley dónde está está durmiendo ok muy bien excelente pero entonces el día de hoy venimos a encontrar a josé david haciendo su almuerzo que es guacamole bueno y josé david ahorita vaya con lo que es la cebolla josé david si es completo porque es bueno para los estudios y también cuida su hermanita zuli y también se prepara su propio alimento su propia comida en este caso éste será su almuerzo como vamos ya chica ala no te hemos estado saber porque es almuerzo pero también no te vamos a despreciar muchas gracias por saber por esta tortilla vean ustedes con guacamole y la vamos a disfrutar en este momento muchas gracias josé david ok bueno que tengas buen provecho entonces josé david josé david y ahora una pregunta has jugado rompecabezas si de cuántas piezas ha armado a pequeñitos bueno y donde has jugado donde lo has comprado te lo ha dado la escuela lo has comprado una librería que te parece este rompecabezas de 30 piezas y es sobre el arca de noé vamos a ver en cuánto tiempo josé david logra formar el rompecabezas te voy a dejar la cajita para que te vayas guiando con la fotografía y para que te sea más fácil buscar las piezas de las orillas y después ya te vas guiando hasta llegar a la última pieza en el centro ok bueno pues bueno josé david vamos a dejar entonces ya el cronómetro en cero para que comience vamos a ver cuántos minutos te vas a hacer armando esa rompecabezas ok iniciamos pues entonces josé david démosle y ahí está el cronómetro que va a definir en cuánto tiempo hace josué david este rompecabezas y también doña marialena observa y hace su limpieza también me gusta también jugar a la mañana me gusta llamarle casi no no puede solo josé david a bueno ya lleva cuatro piezas a un buen tiempo y llevan apenas 36 segundos ven ustedes ok excelente muy bien y hijos de también se va guiando con la fotografía excelente va apenas un minuto josé david ya va por dos minutos bueno hijos de ahí va armando el rompecabezas y lo está haciendo por partes cada niño tiene una forma de armar las cosas bueno yo como recomendación les digo que empiecen por las piezas de las orillas pero ya al estar armando ya cada niño ejerce en su técnica de cómo ordenar las piezas más fácilmente y eso es bueno también porque cada niño va descubriendo cómo se hacen las cosas para ellos más fáciles excelente muy bien cosas de vida va armando como veo yo ahí está armando 3 tres partes primer parte esta de los monos digamos esta parte de las jirafas y esta parte de los elefantes el arca de noé y ahí está jose david concentrado completamente ya pocas piezas faltan y esa es la técnica de jose david vean ustedes después de tener ya tres partes ahora ya unió dos y va a ensamblar la tercera parte y ahí le encontró la forma ya prácticamente para ensamblar lo que le falta excelente buena técnica y sorprendido aquí con la rapidez de jose david y a pocas piezas faltan ya prácticamente jose david ha logrado completar muy bien jose david excelente increíble jose david lo completó en apenas 10 minutos y 40 segundos 10 minutos 30 segundos prácticamente jose david increíble la velocidad con que formó el rompecabezas de el arca de noé quien es el que dirige el arca de noé de jose david el arca de noé de jose david quien es ese quien es noé que fue lo que hizo noé en aquella época formó un barco para todos los animales porque lo formó porque le iba a venir una tormenta ah muy bien excelente y quien le ordenó que hiciera el arca o el barco quien le dijo noé hace esto y hace lo otro dios ah ok muy bien jose david pues vean ustedes ahí jose david ya terminó de armar el arca de noé vamos a ver si conoce jose david aquí los animalitos que es esto jose david son loros no son tucanes estos jirafas jirafas correcto muy bien estos elefante elefante muy bien estos monos serpientes excelente pescados peces tortuga 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 ok tigre guión cebra y una persona quien es noé noé vaca toro ajá excelente elefante ya dijiste va ajá ok cebra y el último y garza ah ok son flamingos familiares de las garzas va ok muy bien jose david excelente entonces bueno jose david que te pareció hoy el juego de el rompecabezas te gustó si te gustaría formar otro ajá ok muy bien jose david saludo para todos los suscriptores y saludo para madrina excelente muy bien jose david nos vemos la próxima pues gracias doña maria lena sigue lavando ahí entonces nos vemos la próxima doña maria lena gracias gracias por ver nuestros videos nos vemos a la próxima no 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 Gracias por ver el video.